Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Micología. En el vídeo anterior dábamos inicio al estudio de una gran categoría de hongos que ya referí previamente, que son los basidiomicetes. Y hablábamos específicamente de en qué detalles había que poner especial atención para hacer identificación en campo de este grupo de hongos. ¿De acuerdo? Particularmente en la sesión de hoy voy a dedicarme a explicar algunas de las especies que están más presentes, insisto, en el área del centro de la República Mexicana. ¿De acuerdo? Yo estoy ubicado aquí en el área del Valle de Toluca y por lo tanto estoy en un tipo de ecosistema donde predominan sobre todo bosques de pino encino. ¿De acuerdo? Entonces fluctúan sobre todo bosques de perenifolios con determinadas partes de bosques caducifolios. ¿De acuerdo? Y la altitud es bastante alta, entre 2.700, 2.300 metros. ¿De acuerdo? Lógicamente esto fluctúa conforme nos vamos yendo hacia el este de la República donde lógicamente la altura disminuye mucho hacia el mar, lógicamente, de forma muy abrupta y por lo tanto el cambio en cuanto a las condiciones climáticas es bastante pronunciado. ¿De acuerdo? Bien. Aunque me voy a referir a las especies encontradas en este tipo de ecosistemas también voy a hacer mención a algunas de las especies que aunque yo probablemente no he recolectado sé que están presentes en la zona. ¿De acuerdo? Bien. El primero de los géneros a los que me voy a referir es el género amanita. ¿De acuerdo? El género amanita es un género particularmente dentro de los agaricales que forman parte de los basidiomicetes. ¿Qué podemos decir con carácter general del género amanita? Bueno, pues es el típico hongo que contiene de forma prominente todas las características que veíamos en el vídeo anterior, ¿sí? Tiene el sombrero y el pie claramente separados. Esto quiere decir que cuando tenemos un ejemplar, un cuerpo fructífero de amanita podemos separar de una forma razonablemente fácil y sin romper el sombrero el pie del sombrero. ¿De acuerdo? Se separan bastante bien. Bien. ¿Qué podemos decir? Normalmente, bueno, el imenio está constituido por láminas, ¿sí? Y las láminas en este género en particular suelen ser blancas. ¿De acuerdo? Aunque hay tonalidades que tiran más al amarillento, al ocre. ¿De acuerdo? Pero, por lo general, suelen ser blancas. Desde el punto de vista de las esporas, pues bueno, las esporas también suelen ser blancas. ¿De acuerdo? Suelen ser blancas y, lógicamente, luego van fluctuando a tonalidades más ocres conforme van madurando. ¿De acuerdo? Entonces, con carácter general, decimos que es fácilmente separable el sombrero del pie, poseen el imenio en láminas. Normalmente tienen anillo, ¿sí? Hay alguna especie por ahí un poquito extraña que se parece a amanita, pero que, ¿sí? No contiene todos los elementos, como el género rocites, ¿sí? Tienen anillo, tienen un pie claramente cilíndrico y bastante, bueno, grueso por lo general, aunque sí es distinto el diámetro en la parte inferior con respecto a la parte superior. Y tienen una volva claramente diferenciada, ¿de acuerdo? Esto con carácter general asociados al género amanita. Bien, desde el punto de vista de algún dato sobre la ecología de este género, es que normalmente forman comunidades micorrhícicas, ¿sí? Les recuerdo, las micorridas es el término para referirse a relación simbiótica, guión mutualista, porque a veces no es exactamente clara, ¿sí? Donde estos hongos están asociados a las raíces de plantas vasculares, fundamentalmente de plantas vasculares en estadios avanzados del desarrollo. Pueden ser de hoja perene o pueden ser también caducifolios, incluso también amatorrales. Por lo tanto, es un género que está ampliamente distribuido, ¿de acuerdo? De hecho, encontramos hongos del género amanita en una gran cantidad de ecosistemas repartidos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿de acuerdo? Bien, bueno, la imagen que tenemos aquí es de la amanita rubestens, aunque no la muestro en particular, pero es una de las especies más características de este género. Bien, fíjense, lo que tenemos en pantalla, pues es básicamente lo que todos ustedes conocen y que se han estado en el campo, pues es muy fácil que lo hayan podido visualizar. Se trata de la amanita muscaria, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos decir? Pues que son ejemplares que pueden llegar a tener tamaños bastante considerables, ¿sí? Aquí, bueno, se indica que entre 6 y 20 centímetros, incluso hasta más grandes, ¿de acuerdo? Bien, el sombrero en principio es globoso, ¿sí? Es bastante esférico y conforme va desarrollándose, pues se hace más plano, convexo, incluso pueden aparecer rajaduras, ¿de acuerdo? Pueden aparecer rajas en el sombrero. En los estadios iniciales del desarrollo, lo que vemos es una característica de formación ovoide, completamente blanca o blanca amarillenta, ¿de acuerdo? Es como lo vemos. ¿Por qué se caracteriza? Porque ya empezamos a distinguir las placas, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí, en la fotografía, son esas características placas blancas que quedan una vez que el hongo ha emergido, ¿de acuerdo? Ha emergido, son estructuras que son más o menos coreáceas, a veces pueden tener consistencia harinosa, ¿de acuerdo? Y, eventualmente, si están expuestas a precipitación abundante, pues a veces simplemente la superficie del hongo aparece de una tonalidad rojo pálido, incluso anaranjado, ¿de acuerdo? El lavado tiene como consecuencia, por la lluvia, ¿sí?, la eliminación de las placas y esta apariencia no tan rojida sino más anaranjada, ¿de acuerdo? Bueno, es una especie donde claramente identificamos un anillo, ¿sí?, claramente un anillo, una vez que el velo parcial libera el imenio, ¿sí?, cae sobre el pie y, en este caso, vemos cómo tenemos un claro anillo descendente. Las láminas son blancas y apretadas, ¿de acuerdo? Y, bueno, de forma característica la volva es una volva bastante consistente, ¿sí?, en ejemplares más o menos jóvenes, ¿sí?, es bastante consistente y se caracteriza por tener un escamado que la recubre también, ¿sí? Es una ruptura como, recuerda, como una tiza cuando se parte, ¿sí?, se puede partir bastante bien, no se hacen flecos, ¿sí?, no se hacen filamentos cuando se rompen, ¿bien? Este hongo lo podemos encontrar asociado tanto a especies de coníferas como a especies de caducifoles, incluso, les insisto, a especies de matorra y, por lo tanto, entendemos que es una especie cosmopolita, ¿sí?, es muy fácil identificarla y, bueno, pues, simplemente les recuerdo que es una de las especies que contiene toxinas, ¿sí?, lo que pasa que las toxinas que contiene la manita muscaria difícilmente acarrea la muerte a no ser que sea una dosis muy, muy excesiva, ¿sí?, de hecho, hay grandes tradiciones de el uso de los alcaloides de la manita muscaria en la etnobotánica de la antigua Europa, ¿de acuerdo?, donde se utilizaba, pues, este tipo de hongos en rituales, ¿sí?, no me voy a meter tanto en esto, pero creo que es interesante que conozcan por lo menos este detalle, ¿sí?, sobre la manita muscaria. Bien, fíjense, en la siguiente lámina, lo que les muestro es un hongo muy parecido, es la manita panterina, básicamente, desde el punto de vista macroscópico, no se distingue de la manita muscaria, salvo por el color de la cutícula, ¿sí?, de la misma manera que la muscaria, pues, si está húmedo, en el ambiente se ha llovido, pues, están ciertamente viscosas, ¿de acuerdo?, aquí vemos claramente cómo son este, este, este sombrero que evoluciona de esta zona, de esta forma globular o boide a más hemisférico y luego plano convexo y con estas rajaduras que les comentaba anteriormente, ¿sí?, aquí tenemos unas fases iniciales del desarrollo, ¿sí?, no sé si se puede apreciar en la cámara como la volva de estas sabanitas, tanto la muscaria como la panterina, está claramente escamada, ¿de acuerdo?, claramente escamada y es un hongo donde el pie es más ancho en la base que la parte pegada a sombra, es un pie consistente, ¿de acuerdo?, cierta consistencia. En el caso de la manita panterina, pues, vemos cómo este anillo es plano más o menos ascendente, ¿de acuerdo?, más o menos ascendente. Y, nuevamente, encontramos este tipo de hongos asociados tanto en bosques de hoja perenne como en caduciforios, ¿de acuerdo?, como en caduciforios. Bien. Bueno, a continuación, este, quería poner especial atención en esta especie, que también es de amplia distribución y que es interesante que se reconozca, ¿sí?, de forma más o menos efectiva a efectos de poder evitar, pues, cualquier tipo de contaminación, ¿de acuerdo?, de potencial intoxicación por este hongo. Se trata de la manita faloides, ¿de acuerdo?, es un hongo, claramente, con esta morfología de manita, donde encontramos, les insisto, el sombrero, claramente separable del pie, el anillo y la volva, ¿de acuerdo?, y el imenio, nuevamente, lo encontramos con láminas blancas, ¿de acuerdo?, bien, fíjense, les insisto, ¿cuál es la tonalidad que preeminentemente encontramos en esta especie?, pues, es un color entre amarillo y verde oliva, ¿de acuerdo?, pero, bueno, son destellos de amarillo, depende de si ha estado más o menos lavada por una precipitación que puede ser, pues, lógicamente, más o menos abundante, ¿de acuerdo?, entonces, tenemos un sombrero que puede, primero, ser más o menos campanulado y, posteriormente, se hace, nuevamente, plado convexo, entre 5 y 15 centímetros. La cutícula puede aparecer en tiempo seco con un color más o menos mate, ¿sí?, pero, lógicamente, si hay humedad, pues, si tiene cierta reviviscencia, así aparece como, ciertamente, con algo de viscosidad, ¿de acuerdo?, bien, fíjense, de las láminas, ¿qué podemos decir?, son láminas libres, apretadas, desigualas y blancas, ¿sí?, no sé si aprecian en la fotografía como hay láminas que recorren toda la longitud del imenio, desde el borde del sombrero hasta el pie, pero otras tienen una longitud que es asimétrica, es, ciertamente, heterogénea uno con respecto a otro, por eso hablamos de láminas desiguales, bien, un elemento que caracteriza, aparte de esta tonalidad verdeolivácea y la presencia de estas laminillas blancas, pues, es, claramente, el anillo descendente que tiene cierta estriación, ¿de acuerdo?, está un poco estriado. Y, otra característica que, precisamente, define esta especie es una volva denominada membranosa, ¿de acuerdo?, en la fotografía de la derecha pueden ver como es una volva que parece un sapo que envuelve, lógicamente, al pie y que, cuando se la toca, muchas veces, se fractura, se rompe, ¿de acuerdo?, y esta es la manita faloides. Les insisto, tiene toxinas que ni siquiera se degradan con la, con el tratamiento térmico y la ingesta de esta seta puede conllevar un daño hepático, incluso nefrológico, bastante, bastante grave que puede acarrear la muerte, ¿de acuerdo?, entonces, es muy importante que sepan identificarla, porque es exactamente lo que no se debe ingerir. Bien, y, en este sentido, quería ampliar a estas otras dos especies que, a pesar de que yo no las he encontrado en este área ecosistémica, sí es también muy importante que conozcan, ¿de acuerdo?, son dos havanitas que son completamente blancas, no tenemos tonalidad alguna, no estamos hablando de una seta que ha aclarado su tonalidad por la precipitación abundante, ¿no?, de lluvia. En este caso, estamos hablando de la manita verna y de la manita virosa, que, desde el punto de vista metabólico, contienen las mismas toxinas que la manita faloides, y, por consiguiente, causan el mismo tipo de sintomatología, ¿de acuerdo?, son más o menos fáciles de identificar, simplemente porque debemos encontrar todos los elementos presentes en un hongo del género manita, ¿sí?, les insisto, ¿sí?, al principio empieza este crecimiento ovoide, luego tenemos este sombrero campanulado que empieza a abrirse plano convexo, hasta, ¿sí?, abarcar unas dimensiones más o menos grandes, aquí tenemos, tanto para la verna como la virosa, un anillo claramente descendente, a veces es un poco flocosa también, ¿sí?, a veces tiene algún tipo de fleco en el borde del sombrero, y normalmente las láminas son blancas y apretadas, ¿de acuerdo?, bueno, entonces ya abordamos el tema de la manita faloides, la manita verna y la manita virosa, ¿sí?, bueno, ¿cómo distinguir la manita verna de la virosa?, tenemos que fijarnos en las esporas y en las fiálides, y todavía podemos ir más allá, les recuerdo, hay análisis moleculares basados en los espaciadores intergénicos, pero esto lógicamente no podemos hacerlo en el campo, tenemos que hacer una extracción de ADN, una amplificación y una secuenciación para posteriormente corroborar o comparar con las secuencias depositadas en bases de datos y, en base a este tipo de comparaciones, podremos identificar o discriminar una especie con respecto a la otra, ¿de acuerdo?, bien. Bueno, la siguiente especie también es un exponente muy característico y bastante abundante en estos ecosistemas, se trata de la manita vaginata, ¿de acuerdo?, bien, ¿qué elementos nos permiten distinguir la manita vaginata?, fíjense, normalmente cuando el ejemplar es más o menos joven, tiene una forma más o menos campanulada, incluso a veces mamelonada, ¿sí?, como una especie simple acaba en pico, ¿sí?, tiene esta tonalidad que es pardogrisácea, ¿sí?, bastante característico, y ¿cuál es el elemento distintivo en este sentido?, fíjense, la manita vaginata no vemos este anillo característico, ¿de acuerdo?, que está presente en el género amanita, pero ¿qué carácter define, básicamente, este tipo de ejemplar?, pues un estriado, un acanalado bastante pronunciado en el borde de sombrero que empieza como en el último tercio, ¿de acuerdo?, aquí les pongo una ampliación de cómo podemos ver ese tipo de estriado y un primer plano de esa especie de mamelón que siempre se generan en este tipo de hongos, ¿de acuerdo?, fíjense, si damos la vuelta al hongo y vemos nuevamente el inmenio, pues el inmenio son láminas blancas que más o menos están apretadas y tienen su, también son láminas que son un poco heterogéneas en cuanto al tamaño, bueno, ¿cuál elemento lo distingue de otras amanitas?, fíjense, este acanalado finalmente termina en esta dicotomización de las láminas, ¿de acuerdo?, cuando se aproximan al borde de sombrero se dicotomizan para poder exactamente coincidir con esos picos y esos valles del acanalado externo, nuevamente la volva que está presente en esta especie es una volva membranosa, ¿sí?, bien, desde el punto de vista del hábitat donde se encuentra este tipo de hongos, pues nuevamente son caducifolios o perenifolios, yo particularmente la he encontrado siempre en bosques de coníferas, ¿sí?, bosques de coníferas, bien de juniperus, bien del género avies, pero siempre de coníferas, tienen un tamaño más o menos grande en altura, ¿sí?, pueden alcanzar incluso hasta los 19, 20 y tantos centímetros, y por lo general no hay un ejemplar solo, ¿sí?, hay varios cercanos, de la misma manera que podemos encontrar para las otras amanitas, es difícil encontrar una en concreto, si hay especies que la hay, pero en este caso no estamos ante este tipo de especie, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, esta especie sí es un poco más extraña, yo particularmente solo la he podido aislar una vez, se trata de la amanita estrobiliformis, ¿sí?, es una amanita que ésta, a diferencia de las anteriores, sí puede aparecer aislada, tipo amanita solitaria, ¿de acuerdo? Es interesante porque es un hongo bastante grande, ¿sí?, bastante grande, fíjense, podemos encontrar sombreros de hasta 20 centímetros de diámetro, lógicamente al principio es globoso, en las fases iniciales del desarrollo aparece un hongo completamente blanco, pero conforme va madurando, torna a unas tonalidades más grisáceas, más grisáceas, y por lo general hay unas características verrugas, hay un aspecto verrugoso en la parte superior del sombrero, sí, en este caso la cutícula no es viscosa, ¿de acuerdo?, siempre aparece más o menos seca, ¿de acuerdo?, ¿por qué caracteriza también o qué carácter define a esta especie muy bien con respecto a las otras? Fíjense, los flecos que encontramos en el borde del sombrero, ¿de acuerdo?, este tipo de flecos no los encontramos en la amanita muscaria o en la amanita panterina, ¿sí?, esto es más característico de esta especie. Otro elemento interesante que define esta especie, la amanita estrobiliforme, es el pie, el pie, cuando uno lo toca, tiene un aspecto harinoso y por lo general se queda un polvillo blanco en los dedos, ¿sí?, hay veces también el anillo es muy fugaz, ¿sí?, es un anillo descendente muy fugaz, que está muy adherido al pie y eso hace que, pues bueno, a veces sea imperceptible, ¿de acuerdo?, aquí de hecho tienen una ampliación de este anillo, ¿sí?, les digo que es frágil el anillo y cuando uno lo toca inmediatamente sufre un trauma y se deshace, ¿de acuerdo?, y de forma interesante tiene también esta volva que se distingue claramente de otras amanitas, tiene un aspecto más radicante, ¿de acuerdo?, aunque si es globosa es un poquito más radicante y de la misma manera es consistente, ¿de acuerdo?, en cuanto a alimenio, pues nuevamente encontramos láminas apretadas y heterogéneas, ¿de acuerdo?, y blancas, ¿sí?, bueno. En este caso, yo la he encontrado, solo les insisto, en bosques de coníferas, ¿de acuerdo?, bosques de coníferas. Y finalmente, dentro de las especies de estos ecosistemas, le voy a referir a esta que es la manita cesárea, la manita caesaria, que, bueno, pues como elemento, pues informativo interesante, es una especie bastante, apreciada en gastronomía, ¿de acuerdo?, es bastante fácil de identificar, puesto que tiene unas tonalidades, pues naranja-amarillentas, más o menos naranjas, eventualmente se encontramos algún pedacito del velo general, aquí lo ven como está creciendo esta forma ovoidea, y el velo general se queda en la parte inferior, ¿de acuerdo?, a veces vemos algún resto arriba, pero es raro verlo. Otro elemento distintivo de esta especie, pues lógicamente las láminas no son blancas, en este caso son amarillentas, y cuanto más adulto es el ejemplar, más amarillo, un poquito más fuerte se torna. ¿Qué otro elemento es distintivo?, pues esa volva, claramente membrana, o sea, claramente globosa, y este acanalado, que, de la misma manera que la manita vaginata, define muy claramente a la especie, ¿sí?, esta especie la encontramos más en esta zona, en los bosques caduciforios, ¿sí?, y de hecho si tienen ocasión, pues la van a poder ver en los mercados, porque aquí, en el Valle de Toluca, se comercia bastante con ella, ¿de acuerdo?, no se cultiva, pero es bastante abundante en los bosques, y por lo tanto la van a poder con cierta frecuencia ver en los mercados, ¿sí?, bien. Bueno, hasta aquí, nos quedamos con el género ramanita, y continuaremos con otro género dentro de los basilicetes, particularmente de los agaricales. Gracias. 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 Gracias.